Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y en directo con el analista político Marco Bretado. Marco, ¿cómo estás? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ernesto? Buenas tardes. Ya noches prácticamente aquí en Monclova, con un buen clima, agradable, ahorita está fresquecito. Está venteando, está rico Marco entrando de lleno. Va la primera pregunta, tú como conocedor del tema y de todo lo que está generando el gobierno federal, ¿el litio es de los mexicanos? Pues siempre ha sido, todo lo que existe en el suelo y en el subsuelo, según la constitución, pues pertenece a la nación. Bueno, y todo esto a través de votaciones de los diferentes partidos en el poder, se dio a conocer de qué es de nosotros, así, de esa manera. ¿De qué manera nos beneficia a nosotros como mexicanos que el litio, perdón, sea nuestro? Pues precisando, el litio pues ya era nuestro, ya era de la nación como tal, porque así lo establece la constitución. Lo que se hizo fue que el gobierno es el único que tiene las condiciones para que pueda explotarlo, es decir, comerciales, condiciones comerciales, porque infraestructura como tal para poderle sacar provecho al litio, pues no, no las tiene. Muy bien, hiciste que recordara cuando la expropiación petrolera, ¿cómo fue esto la expropiación petrolera? Porque ahora se está comparando mucho lo que es la expropiación, algo que ya era nuestro al final de cuentas del litio, se está comparando con la expropiación petrolera, ¿qué fue lo que expropió en aquel entonces el gobierno? Pues mira, si nos vamos un poquito al antecedente, a lo que fue el previo a lo que es este tema del litio, fue lo de la reforma energética que estaba planteando el gobierno, como hubo un fracaso en este caso, lo que se busca ahora con el litio es como darle la estatura de Lázaro Cárdenas al presidente López Obrador. ¿Y si lo está logrando? Yo creo que no, porque además estoy seguro que no, ya que lo único que hizo fue estatizar, es decir, ponerle las condiciones al gobierno para poderlo explotar exclusivamente a ellos, ningún particular, ni otra empresa, ni nacional ni extranjero, va a poder participar en la explotación de este recurso que se tiene en México, por lo tanto, pues no hay, como tal es como el petróleo, o sea, no hay ningún beneficio para mí en este momento, para el mexicano como tal, no sé si responde a tu duda. Yo creo que sí Marco, pero también para ser un poco más específico te voy a poner un ejemplo, hay países que también el petróleo es de ellos, obviamente, porque están dentro de esos territorios, donde el ciudadano se ve beneficiado, hablemos en lo personal y fuera de cámaras también mencionabas a Noruega. Noruega, ¿qué sucede con los ciudadanos o cómo se benefician mejor los ciudadanos al momento de que el gobierno sí toma muy en cuenta de que los recursos naturales son de ellos, hablando en especial del petróleo? Sí, que al tener una explotación por parte de un privado, un extranjero, el gobierno obtiene dividendos para sus ciudadanos, y al finalizar el año, por darte un corte, ¿no?, les llega un cheque, pues, derivado de las ganancias que genera este recurso, por lo tanto, allí los ciudadanos sí tienen un beneficio, como tal, en México, pues, ni el petróleo refinado a gasolina, ni el litio, como tal, van a tener esta, pues, esta importancia, porque realmente nosotros no somos beneficiados por este recurso. ¿Quién se ve beneficiado? Solamente el gobierno, y aún así están operándolo con una mala administración, ya que están generando pérdidas. Entonces, ahorita, de lo que tú me estabas preguntando, en relación a lo que es el litio, y que el gobierno lo pueda explotar, pues, realmente nosotros no estamos siendo beneficiados, es decir, ni lo vamos a hacer ahora, ni antes, ni en el futuro, ya que el gobierno, como tal, hoy no tiene la infraestructura necesaria para poder tener un beneficio de este recurso. En el caso, cuando la expropiación petrolera, bueno, pues, toda la infraestructura que se tenía, se siguió utilizando, nada más se le pagó a los que eran los propietarios, pero se tenía la infraestructura. En el caso del litio, lo que estoy entendiendo es que México no lo tiene. Mira, López Obrador fracasó con la reforma energética, pone el litio como si fuera un estandarte para ser un Lázaro Cárdenas Guanabí, es decir, actual, y decir que es de la misma importancia, ¿no? Cuando sabemos que, pues, ni el petróleo ni el litio, este, como tal, nos van a generar este beneficio. Además, la infraestructura nunca la hemos tenido como país, siempre hemos tenido que depender de otros países o de privados, y, pues, ellos son los que ponen su capital, luego ellos se lo quieren expropiar, pero es la infraestructura, no el recurso. El recurso siempre va a ser de los mexicanos y será por todos los años que se vengan, ¿no? Nunca hemos sido beneficiados. Exactamente, digo, a menos que alguien nos pueda decir de qué manera está haciendo, a menos que esté en el gobierno, ¿verdad? Pero los que no estamos en el gobierno no estamos siendo beneficiados de este recurso. Finalizo con lo último, Marco. ¿Cuál sería el mensaje, entonces, a la gente que sí piensa, hablando en términos generales, que se puede comparar la expropiación petrolera con la expropiación de litio? Yo creo que debemos de darle el lugar que merece a cualquiera de estos dos hechos, ¿no? Como tal, los mencionan como históricos, en el caso de la expropiación petrolera, en ese momento era necesario tener quizás para este presidente una mayor legitimidad o hacerse ver como algo popular, que el ciudadano se sintiera comprometido con ellos, pero como tal, pues, no generó nada. Es decir, la importancia como tal no está ahí, ya que lo único que se hizo fue quitarle la infraestructura a un privado o a un extranjero y el recurso siempre lo hemos tenido. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues ser un mal administrador. Entonces, la verdad, no le veo ningún tipo de beneficio, no hay nada trascendente y hoy Pemex está con números rojos. Entonces, pues, yo creo que no hay mucho de qué estar platicando sobre el tema en relación al gobierno, ¿verdad? Muy bien, Marco, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Muy bien, bueno, pues ya lo escuchó usted, Marco Bretado, analista político y miembro de Hoy Coahuila. Ernesto Cifuentes, Miguel Flores, Hoy Coahuila.